Abrazo contra la intervención en el hogar escuela de Granadero Baigorria. Fueron sancionados los directivos, se les inició un sumario. Por esto justamente es la manifestación que realizaron padres y estudiantes. Nosotros siempre que tomamos una medida así, son varios los motivos. Pero nosotros comenzamos haciendo un sumario administrativo. El sumario es una presunción, es un proceso de investigación. Cuando vemos que hay instituciones donde hay ciertos desórdenes, tanto a nivel pedagógico, administrativo o de gestión, lo que tenemos que priorizar es los niños, que a los niños se les garanticen sus derechos. Por lo tanto tenemos que tomar estas medidas que no son para nosotros nada agradables, pero bueno, es nuestra responsabilidad garantizar que los chicos aprendan y de la mejor manera posible. ¿Un sumario a quiénes concretamente? El equipo directivo que estaba anteriormente. ¿Con qué irregularidades o qué irregularidades notaron ustedes para tomar esta medida? Vuelvo a decir, nosotros no podemos dar mayores detalles. Realmente estamos muy preocupados por la situación del hogar escuela. En realidad el viernes nos enteramos de una definición del ministerio muy particular que tiene que ver con la intervención de esta institución. Se ha removido con un sumario a seis compañeras y ha venido todo un plantel de interventores dispuestos por el ministerio. Realmente rechazamos esta definición. Creemos que no ayuda de ninguna manera a que esta institución avance en mejorar la marcha de la institución, como cualquier otra escuela. Y creemos que de esta manera, con esta medida, que el conjunto de compañeros del hogar considera autoritaria, en lugar de mejorar la situación, lo que hace lamentablemente el ministerio es agravarla. Realmente se ponen, hasta se plantean entre los motivos de la intervención la situación del edificio, de la escuela. Realmente es una vergüenza. ¿Hubo algún reclamo, hubo un planteo para llegar a esta determinación? ¿Cómo viene siendo la historia del hogar? No, esta institución tiene como muchas instituciones, diversas problemáticas. Realmente se le estaban encarando como en otras instituciones para que las cosas se solucionaran. Y en ese sentido nosotros valorábamos que la situación venía avanzando bien y lamentablemente nos enteramos el viernes de esta decisión. Insistimos que creemos que es arbitraria y que muy poco va a aportar para que esta institución avance como tiene que avanzar. Nos preocupa muchísimo. Es que, ¿por qué no se cumplió el artículo 31, en donde dice que la supervisión debe acompañar, asesorar, hacer reuniones con los directivos y marcar, pues lo pueden leer, el 458, el decreto, en donde dice que ellos deben asistirnos ante cualquier dificultad. Estos artículos se pasaron por arriba, directamente acá ejecutaron la normativa en donde a ellos les conviene, que es sumar al personal. Por eso no creemos que sea de tanta gravedad para una intervención o reorganización administrativa, como lo llaman ellos. Creo que sí que han venido tres directivos de la 550, muy idóneo, con experiencia, con antigüedad y trayectoria escolar. No así con los dos directivos nombrados, no sé qué escalafón interno usarán ellos, pero a nosotros nos piden 15 años para concursar ascenso directivo. Esta criatura, si la ven de 27 años, no debe llegar ni a 5 años de docencia, porque para titularizar en la docencia debemos tener muchos pasillos en varias escuelas para lograr una titularización. Gracias. Gracias.